Muy buenos días, ya nos encontramos en la sede de la Liga Obetense de Fútbol en compañía de Herminio Aquino, jefe de prensa del Obetense Fútbol Club quien vamos a estar conversando con él justamente sobre lo que se viene para este domingo el Obetense Fútbol Club va a estar disputando su partido de local ante el Esportivo Carapehuá y queremos saber cómo es el preparativo justamente atendiendo a que el Esportivo Carapehuá estaría trayendo una gran cantidad de gente de hinchada entonces para conocer cómo se estaría distribuyendo los sectores para el hincha obetense y también el hincha visitante. Muy buenos días, Herminio, un gusto y muchas gracias por recibirnos. Roger, un saludo muy especial para vos, también a la voz que está manejando justamente el canal digital y ya estamos prestos para el compromiso del próximo domingo ya que así como vos estás diciendo viene la gente de Carapehuá con mucha gente y estamos queriendo dividir en cómo la entrada principal que pueda entrar la gente de Carapehuá y los obetenses puedan entrar en el acceso de la canchita donde está la piscina y eso estamos dialogando ya con los directivos del coronel, con el presidente de la Liga, Roger. Bueno, para que la gente entienda, se está viendo o previendo justamente que la hinchada visitante ocupe el sector norte y la hinchada local ocupe el sector oeste justamente se está viendo la posibilidad de abrir un portón más para que se pueda distribuir y que no haya ese cruce entre hinchas porque atendiendo bien es que una etapa muy importante, decisiva depende del esportivo Carapehuá también de este partido para asegurar la clasificación también el obetense entonces para que no haya ese cruce y encuentro y de repente que pueda haber algo algo más entre hinchas, Herminio. En eso estamos y justamente estuve hablando también con el presidente del 12 de junio, el amigo Freddy Rojas me está confundiendo que tenemos solamente unas canchas que ahora en este momento los estenses de fútbol están usando como el fútbol coronel ya que el 12 de junio está en arreglo, no se puede jugar ahí lastimosamente verdad porque hubiese sido mejor ahí jugar que la gente quiere irse pero que tenemos este estadio ojalá que no haya desmanes y que solamente la gente vaya a ver un partido de fútbol y terminado esto, el que no haya vencedor de investigo como se dice y poder, porque imagínate Obvio ya juega anticipadamente por el sábado juega Cerro de Franco contra Obrero ya podemos decir que después de las 5 o las 6 podemos tener el resultado de que si por ahí hay un empate los dos ya están clasificados para la última etapa y ojalá que esto sea el próximo domingo o sea una fiesta de fútbol que necesitamos la afición deportiva que hace rato que no están yendo más las canchas y esta vez estos partidos hay que demostrar que o estén ser grandes en cuanto a la hinchada como siempre yo digo que es la afición más numerosa del interior del país que demuestre este domingo y Valle y pague su entrada para que nosotros también los jugadores estén contentos y tener la platita en su mano, eso es lo que estamos queriendo Roger Bueno, decías de que es una instancia decisiva, una instancia importante donde ambos equipos justamente están en los más altos de la tabla del grupo justamente el Ovetense con 7 unidades, el Esportivo Carapegua ahí el Ovetense con 8 unidades y el Esportivo Carapegua con 7 prácticamente ambos equipos en zona de clasificación y bueno, este fin de semana se puede dar de forma anticipada la clasificación del Ovetense si hay empate entre ellos ya prácticamente ya clasifican los dos entonces los dos equipos necesitan justamente de sumar y asegurar también su clasificación de forma anticipada a la semifinal de este campeonato nacional ve que está llegando a su etapa final entonces Ovetense ya de forma anticipada sabe que el Esportivo Caguazú va a ser su contrincante en la semifinal si ya asegura justamente este fin de semana su clasificación a la semifinal y bueno, se va a ver también este clásico departamental después de muchos años, Herminio y hay que decir también una realidad se está diciendo que va a ser sorteo, esto, aquello pero si ganamos, nosotros salimos primero es lo mejor en nuestro grupo y podemos elegir también a la UFI de que somos el primero o mejor del grupo y podemos elegir la localidad en este caso porque se dice que va a ser un sorteo y por ahí hay que ver un poco esas cosas también en eso estamos y ojalá que el próximo domingo yo creo que los muchachos van a demostrar es lo que pasó, esta semana ya pasó ya no se puede volver atrás y se están, como siempre tenemos jugadores que conoce este campeonato tiene jugadores importantes, Ovetense y ojalá que demuestre una vez más este domingo y podemos dejar la victoria en casa y ya pensar seriamente el título de este Nacional B que justamente el 18, la fecha pasada fue el primer campeonato que obtuvo en la Nacional B y que mejor sería un campeonato regalado a la afición Ovetense de estos rogers Sí, sería muy importante un hecho histórico también además también hay que destacarle a la ciudadanía a la afición deportiva de que este equipo justamente prácticamente ha llegado de forma invicta hasta ahora justamente porque no se terminó el partido en Hernandarias justamente en ese encuentro cuando lastimosamente se tuvo que parar por el mal comportamiento también en la hinchada de Hernandarias y bueno, este equipo que ha hecho historia está haciendo historia en todo este campeonato también entendemos de que existe un roce, un problema también por falta de pago pero eso se ha subsanado y el día de hoy, en esta mañana también se prevé una conferencia de prensa por parte de la lista 3 que justamente la semana pasada realizó una cena show para también recaudar y ayudar un poquitito a los Ovetenses Fútbol Club Sí, importante y eso es lo que estábamos diciendo hay que recordar que esto es la gente de la lista 3 agradeciendo a ellos, a su coordinador general en este caso el doctor Mario Varela por lo que ha hecho por la liga porque necesitamos otra gente más que pueda demorar esto y tratar de llevar algo a los Ovetenses Fútbol Club que necesita o sea que inclusive en la municipalidad falta todo plata no se puede pagar todavía sus personales y así también nosotros en la liga no entra tanto dinero y ojalá que se pueda tener algo mejor y que la gente pueda emular también lo que está haciendo ellos y poder recaudar algunas cosas para la gente a estos sacrificados jugadores porque mediante ellos está también en auge el fútbol Ovetense mirando inclusive internacionalmente por nosotros lo Ovetense que está haciendo otra vez ya en cuanto a fútbol se refiere y en otra disciplina deportiva y así como dice o decía un expresidente de una institución la gloria no tiene precio Arminio la gloria no tiene precio y creo que en todo el mundo o en Paraguay mismo hoy no hay suficiente circulante de dinero dijiste muy bien la municipalidad está trazando un proceso muy particular también la verdad que no está pudiendo recaudar para pagar salarios mismo a los concejales mismo a funcionarios dependientes de la municipalidad de Coronel Oveo y otras instituciones que también están pasando por esa situación no solamente pública sino también privada también otros clubes que están en la misma situación la afición deportiva en este campeonato nacional se vio también que no se acompañó el Deportivo Aguazú sufrió y se lo sigue sufriendo también ese acompañamiento de la hinchada deportiva también no están teniendo ellos ese acompañamiento pero bueno hoy es la otra es otra realidad el Ovetense necesita el Ovetense hoy está a horas nada más también de sellar su clasificación Herminio las entradas justamente para ir cerrando y redondeando todo esto las entradas cómo estaría se estaría vendiendo de forma anticipada o solamente en el lugar en el local y cuánto sería el costo si el costo es en general ahora es 20 mil que como se sabe era y se manejó primeramente que se iba a dar algunos tickets para que se pueda canjear ahí en el acceso de la boletería pero nos estaban creo que hay que comunicarme en la UF y todo eso entonces hay otras cosas que estamos viendo más en cuanto a los dirigentes del coronel para poder hacer todo ahí tenemos que estar para coordinar muchas cosas y vamos a ver yo creo que teniendo acceso en dos accesos yo creo que no va a haber problema en ese sentido para que entre tranquilamente la visión deportiva y ya temprano ahora a partir de la doya se puede ingresar para ver el partido Roger bueno sigue previsto todavía la venta de comida hoy para la tarde en la plaza José II de CUT se está se está atendiendo pero eso no estoy enterado todavía no no todavía todavía no se manejaba eso pero creo que pasó por la lluvia todo eso por el tiempo inestable que estamos teniendo por eso he visto que vino el Guzmán Soto ¿será que se puede hablar con él? le llamamos seguido bueno Herminio Aquino jefe de prensa del Ovestense Fútbol Club dando también algunas algunas recomendaciones también de cómo se estaría o se está preparando el 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 recibimiento para la hinchada local la hinchada de visitantes bueno estamos en compañía también de Guzmán Soto uno de los directivos del Ovestense Fútbol Club también queremos hablar un poco con él también acerca de lo que se viene para este fin de semana bueno Guzmán muy buenos días y queremos saber un poco también porque teníamos entendido que para este viernes había o se se preparaba también la venta de Churrasquinhos parece ser que no no se pudo realizar está previsto para otra fecha como como está Guzmán ¿qué tal? ¿cómo están? saludos a todos y bueno estamos acá en un nuevo día en van allá de su vez en realidad tantas cosas pasó esta semana para bien para mal y son pruebas que pudimos sobrepasar todas a llevar en realidad esa actividad que tenemos previsto para el día de hoy Roger no pudo ser posible por lo diferente motivo que llegamos a Tenebra y bueno eso pasa para la próxima fecha ahora estamos netamente metidos acá en la liga por el aporte que no van a hacerlo un sector de la de la de la lista tres y es un sector político esperanzado en ese monto para poder honrar un poco los compromisos económicos que tenemos con los jugadores ¿qué tal está el relacionamiento dirigente deportista después de la conversación el día martes? bien eso está muy bien eso se arregló se habló diferencias pensamientos con la gran Missimi pero pudimos llegar a un acuerdo ahora estamos bailando todos juntos llegamos a un acuerdo hoy van a recibir su parte de su premio y eso nos alegra a todos ojalá que esa esa sensación de alegría pueda transmitirse también a la afición deportiva y de esa manera que todo esto se convierte en una gran fiesta Roger bueno esperamos también la participación de la afición deportiva de Tense sí por sobre todo invitarle a todos a las aficionados de Tense como les digo 20 mil van a venir a la diputada de colaborar a mi la liga de Tense esperándole a todos en la cancha de Club Coronel este domingo que va a ser un espectáculo grande el deportivo carapeado viene con todas las ganas del mundo también de clasificar acuérdense que tiene más de 10 colectivos totalmente pagados vehículos pasajeros y ellos tienen para poder venir a apoyarle su selección entonces nosotros acá en casa también tenemos que ver la forma de también apoyarle a nuestro muchacho y como dije varias veces que estos muchachos reciben el aplauso de su público reciben el aplauso de su gente de su familia porque estamos todas en familia Roger se habla aproximadamente de unas 600 personas que estarían veniendo de la ciudad de carapegua ojalá sea eso ojalá sea más y que nuestra gente también se sumen ojalá sea eso y mucho más Roger porque eso es lo que nos va a llevar a un éxito económico y a un éxito emocional más de nada porque eso es lo que esperamos nosotros como directivo y también nuestro plantel de jugadores y nada invitarle una demanda a toda la gente que se acerque con su apoyo con sus aplausos con sus silbidos contarle que venga esa es la idea esa es la intención y una vez invitarle a todos de la selección Oetense necesita un solo punto para llegar al objetivo cual es la semifinal y a través de eso poder intentar la final gracias también gracias también bueno Guzmán Soto dirigente directivo del Oetense Fútbol Club nosotros ya en breve volvemos para justamente estar presente en esta rendición de cuenta por parte de la lista 3 quien se encargó justamente de realizar la semana pasada esta actividad para recabar fondos y también dar un poco de respiro y oxígeno a los Oetense Fútbol Club